Antonio Navarro, director de AgroRadio, la agricultura bien contada. Las 13 y 13 minutos de la tarde. Bueno, ya se acaba de levantar viento aquí en la ubicación donde estamos haciendo... Bueno, han hecho, nosotros le hemos comunicado esta reforestación. Y bueno, en este momento estamos en compañía del presidente de Cajamar, Eduardo Amonte. Presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente, estas acciones, aunque es la primera y esperemos que sea de muchas, que ya anteriormente hemos estado hablando con Roberto García, esto es una apuesta clara por parte de Cajamar, por el medioambiente y por recuperar los acúferos. Porque en los bosques se entiende que hacen que descargue más la lluvia. Esta es la primera de esas que he dicho que puede ser mucha, ¿no? Sí, bueno, lo decía hace un momento, en Cajamar la sostenibilidad la tenemos no como una estrategia, sino como un principio que tiene que inspirar todas nuestras actuaciones. En el caso de esta en particular, el bosque de Cajamar, son 745 hectáreas, hoy hemos plantado 28. Lo que pretendemos es devolverla a la naturaleza lo que ya la naturaleza nos ha dado, ¿no? Y sobre todo, también, no solamente absorber CO2, sino también producir oxígeno. Creo que el sector agrario con frecuencia se habla más de las emisiones que de las absorciones. El sector agrario es fundamental, el sector agrario es también nuestra razón de ser, y yo creo que con actuaciones como esta, pues ponemos en valor el papel de la agricultura, ya no solamente como fuente y producción de alimentos y riqueza, sino también como fuente mitigadora de los gases de efecto invernadero. Y sobre todo, también, como gran absorbente de CO2. Y tenemos un compromiso en Cajamar, que es en 2050 alcanzar el equilibrio en las emisiones, es decir, absorber más CO2 de lo que emitimos, y este es, diría, la primera piedra en ese camino. Aparte de la sostenibilidad, también la economía local, porque hemos estado hablando al principio, antes de que llegasen, con la empresa que se ha encargado de hacer esto, y bueno, y que me han dicho que ellos a nivel andaluz están en otros muchos sitios con repoblaciones y también en el sistema contra incendio de forestales, es decir, con bultoces. Es decir, eso también repercute en la economía local, donde se han generado puestos de trabajo para esta reforestación y para su cuidado. Bueno, este bosque hay que mantenerlo, y mantenerlo significa no solamente plantarlo, sino que cuidarlo año a año. Eso va a generar empleo, y por lo tanto es también ese equilibrio que tiene que haber en la sostenibilidad, que tiene que ser sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Aquí en esta zona, pues con la creación de este bosque, pues es una pequeña contribución también al incremento de la mano de obra, porque insisto, este bosque se tiene que cuidar. Hay también un proyecto de biomasa, se han plantado también zonas con gramíneas y con leguminosas para la fijación de nitrógeno y, en definitiva, para mantener y contribuir a la biodiversidad de la zona. Presidente, estamos descubriendo que Cajamar siempre ha estado al lado del agricultor y ahora más, aunque pueda decir, bueno, ¿qué tiene que ver el CO2? El tema de la huella del carbono, una cosa que a cinco años tenemos que tenerla muy en cuenta. Lo decía, yo creo que todos, ya seamos empresas o ya seamos personas físicas, cada uno de nosotros tenemos que ser cada día más conscientes de que deberíamos dejarles un mundo a nuestros hijos, un planeta mejor del que nos hemos encontrado. Eso significa la actuación individual de cada uno, intentar consumir lo mínimo y producir lo máximo de oxígeno y creo que esa concienciación también forma parte de uno de los objetivos de este bosque, concienciar a la población, sobre todo a nuestros hijos, de la necesidad de plantar y de contribuir, insisto, a dejar un planeta mejor del que lo hemos recibido. Eduardo Mamunde, presidente de Cajamar. Presidente, muchas gracias por atender los micrófonos de Agro Radio. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. Gracias. Compañero, pues vamos a devolver la conexión y bueno, vamos a intentar coger un nuevo invitado. De momento devolvamos conexión. Hasta ahora.